muy buenos días amigos suscriptores este vídeo no se lo voy a hacer muy largo porque es un vídeo de recopilación donde teníamos bastante tiempo que no salíamos a las redes debido a un mal que ya todos conocemos que son los reportes pero nada ya eso está su sanado vamos a arrancar nuevamente con el canal por el contenido que sabemos llevarle a ustedes un contenido de mucha calidad quería tratarle un tema hoy que entiendo debemos tratar que ya lo he vivido y lo he visto sobre todo para aquellas personas que están en el extranjero que tiene sus animales aquí señores los encastes son cosas delicadas a usted le cambian un huevo ya ese pollo no es suyo a usted esa gallina se la pusieron por error a otro gallo ya ese pollo no le va a dar el resultado de lo que usted cree que iba a dar los encastes señores decía mi abuelo cuando iba a poner una gallina o un gallo en otra gallería él la llevaba bajo el brazo y la dejaba que pusiera huevo y cuando ponía huevo lo marcaba porque las cosas pasan señores vamos a cuidarnos un poco de eso vamos a hacer un poco delicado con los encastes luego de que el pollo nace entonces la crianza de ese animalito hay que ser muy precavido hay que estar muy encima de ellos el que no está dispuesto a sacrificar su tiempo para ponerse a ver los resultados creo que debe de buscar un personal adecuado de mucha confianza si es un familiar muy allegado mejor todavía señores los gallos son un proceso muy largo los gallos es algo tan delicado que mucha gente ni se lo imagina y yo creo que las personas deben de tomar atención con esto que les estoy diciendo porque ya he visto muchas cosas suceder me voy a contar una anécdota que no acostumbro a contar no voy a decir de quién yo me vi una gallina y a los nueve meses el cliente me llama con una foto de la gallina que si esa fue la gallina que yo le vi tiene mi placa señores pero que resulta que yo guardo esas imágenes que sucede que la gallina que él me está mandando la foto que la persona le dice que esa fue la gallina que se colocó aquí es pata amarilla y la que yo le pongo es pata avejrenda explíquenme ustedes cómo cambiaron las patas de ese animal la mía es cara prieta jocca y la otra es cara normal y es prieta qué quiere decir eso ese animal se lo cambiaron yo no puedo ser responsable de algo a lo que ya yo entregué hace nueve meses otra cosa le voy a contar otra porque de las experiencias hay que se aprende y gracias a Dios yo todavía puedo levantar la frente en algo en este universo yo pedí un pollo para padres no me cojo las hembras las hembras se la cojan a otros y le ayudan la persona me dice que los gallos no les ganan mucho y que son como muy pequeños al año fue eso señor para que ustedes sepan hasta donde llegue el grado de esto de animal esto es delicado y me trae el gallo me dice que él no, que él tiene que hacerlo cambie por pollo no hay problema yo estaba feliz de que ese gallo hubiese muerto a mi mano tengo unos animales ya de él que pronto ustedes lo van a ver en las vallas y quiero que ustedes vean los resultados porque le hago énfasis en este tema porque si usted a un gallero le coja un gallo y no le coja la hembra usted no tiene nada que preguntar porque hay animales que por bueno que sea muchas veces no dan con sanguinidad pero mucha gente que se está iniciando este deporte o no ha adquirido suficiente experiencia no lo entiende pero tranquilo el chinito genao siempre va a responder por las cosas que va a tratar de seguir haciendo las cosas bien y nos vamos a mantener siempre con ustedes llevándole un contenido sano un contenido de bastante agrado para ustedes y de enseñanza hasta donde nosotros podamos porque no es que sabemos mucho que somos más viejos dice mi papá espero señores que entiendan que los encastes son cosas muy delicadas traten de formar su empleomanía a su manera que trabajen como a ustedes les gusta y no quería despedirme sin tratarle el tema de las galleras que ya pronto se van a iniciar y gracias a Dios los más pequeños los que no jugamos mucho dinero vamos a tener oportunidad de de competir con nuestras sábados y ahora hay que ser dedicado hasta al hablar en esto señor realmente el deporte de los galles se ha puesto de una manera difícil en las sillas están a unos precios para muchas personas inalcanzables incluyéndome yo si yo jugaba cuatro días a la semana yo me siento en segunda fila yo lo hacía con cuatro mil pesos ustedes saben con cuánto se hace hoy día los cuatro días en la misma silla con 16 con 16 mil en un coliseo y con 20 mil en el otro ustedes creen que una persona de clase media va a poder resistir ganando y perdiendo una inversión para jugar cuatro días de 20 mil a 16 mil pesos usted está hablando que ese porcentaje incrementó en un casi un mil por ciento o más de un mil por ciento les dejo esto de tarea espero que los coliseos tomen en cuenta que las personas de segunda fila no tienen las mismas posibilidades que la de primera por eso se sientan en segunda y creo que eso tiene que mejorar lo hago como un comentario sano como una crítica que yo siento que debo hacer y espero que se tomen en cuenta un placer de nuevo estar con ustedes y hasta la próxima mis amigos